¿Ya te diste cuenta de que ya le dimos la vuelta a la tortilla? ¿Que sí es posible ganarle a Morena en 2024? Lo que pasó en el Congreso fue de verdad importante. Que la oposición se mantuvo unida. Y unida frenó la ley Bartet, que le habría hecho muchísimo daño al país. Yo de verdad quiero felicitar a todas y a todos los diputados que evitaron con su voto la aprobación de una reforma que ponía la energía cara y sucia por encima de las energías limpias. Y además les quiero expresar mi solidaridad. Yo sé muy bien lo que es pagar el precio de ser oposición. No se rindan. Y acuérdense que como decía el Quijote, las heridas que se reciben en las batallas, antes dan honra que la quitan. Y la buena noticia para México es que definitivamente sí hay de otra. Y que ya tenemos trazado el camino. La unidad de la oposición va a dar frutos. Estamos haciendo lo correcto. Y los números claramente están de nuestro lado. No se nos olvide que Morena tiene mayoría en la Cámara, pero no tuvo la mayoría de los votos.